Hoyitos y gallinitas, bienvenidos al gallinero. Les presento al pescuezo clásico. El pescuezo perfecto para proteger del frío y el viento. Además, no tiene costuras en los bordes así que no deja marcas. Es en algodón, muy suave con la piel y de sensación agradable. Aquí te van dos formas de uso. La primera es el hiposo. Pongan el pescuezo al revés. Tomenlo por alguno de los extremos y enrollan ese lado del pescuezo hasta hacer un nudo. Con una de las manos tienen el nudo y con la otra devuelven el pescuezo para que quede de nuevo por el derecho y el nudo en uno de los extremos. Lo ponen en su cabeza con el nudo hacia atrás y listo. La siguiente es una fácil. Pico free. Deslizan el pescuezo por su cabeza hasta la nariz. Lo acomodan y listo el pollo. ¿Quieren ser un pollo de este gallinero? Ingresen a pescuezo.com.